El Comdía es un programa de atención a los menores, mismo que tiene diversas vertientes. Uno de ellos es el trabajo que realiza Relaciones Exteriores, quienes se encargan de apoyar a los hijos de padres que se fueron al extranjero y no les mandan el apoyo económico para la manutención. Al respecto mencionó Homero García Ambacuan. Efectivamente, estamos al frente de una de las mesas, la mesa de protección, coordinando las mesas especiales de protección al menor. En estas mesas, por ahí, hemos tenido alguna reunión con diversas autoridades, con otras dependencias, como es Derechos Humanos, Instituto de Migración, Seguridad Pública, entre otras más, PRODEN. Así que tenemos ahorita el programa que le hemos estado haciendo difusión, que es Pensiones Alimenticias para Menores con Padres en el Extranjero. Este programa es cuando el padre se va a los Estados Unidos, que es la mayoría de los casos, se va para allá a trabajar, se desobligan del pago de los alimentos de los hijos que tienen en México. Entonces nosotros lo podemos hacer vía administrativa con los consulados mexicanos en los Estados Unidos para hacerles saber al acreedor alimentario la obligación que tiene aquí en México. Asimismo, le hemos dado difusión a este programa, hemos tenido mucha respuesta, ha venido muchas personas con esta necesidad en esta situación, le hemos dado a conocer a diversos municipios de la zona media, que es lo que nos corresponde aquí a la delegación. Así como también hemos tenido acercamiento con el Poder Judicial ante los juzgados de primera instancia, que es donde se ventilan por ahí muchos asuntos del orden familiar, que es donde se quedará. gracias por la invitación. Vamos a ver, sea que está ahí con nosotros. Estamos suddenly los resgando con nuestros hijos que nos queremos intentar realmente le ofremos. Así que nos vamos akhir de ahí con el corte. Gracias por ver el video.